El Neckar Stadium de Stuttgart es el escenario en que se juega la final de la cuarta Copa de Europa. Por segunda vez, el Stade Reims es el contrincante de los blancos en encuentro decisivo para la posesión del trofeo continental. Millares de seguidores españoles y franceses van a presenciar la contienda. El Madrid juega en los comienzos del partido con gran aplomo y sosiego, procurando frenar al Reims con la perfecta colocación de sus hombres. Santi Esteban combina con Mateos y el desasosiego del portero Remois señala la proximidad del gol que remata el interior derecha Merengue al minuto y medio de partido. El Madrid se crece con la ventaja del gol y realiza buenas combinaciones, como esta entre Rial y Gento. Unos seguidores madridistas protestan anticipadamente por el penalti que un defensa francés hace a Mateos. Un penalti con toda la barba, caballero. Lo tira el propio Mateos y Cologna desvía a córner. En esta jugada del extremo Lamartín hacia el marco de Domínguez, Santi Esteban impedirá el remate de Fontaine. Copa lesionado en un encontronazo es atendido en la banda. En el segundo tiempo el Madrid, aunque mervado en sus efectivos atacantes por la lesión de Copa, realiza mejor juego y domina la situación con un perfecto sistema defensivo. Se va a producir el segundo gol madrileño que acabará con las esperanzas del Reims. Di Estefano bate a Cologna con un disparo rápido. Ni Estefano y Gento bloquean admirablemente la pelota en colaboración con Santi Esteban. Copa lesionado no puede casi moverse. Y tras este saque directo de los franceses termina el encuentro con la victoria española por dos goles a cero. Copa coqueando sensiblemente estrecha la mano de su compatriota Piantoní. Las banderitas blancas se agitan en los graderíos y Fárraga muestra el trofeo de los campeones.